Plantas autóctonas, aromáticas y tierra han sido los materiales que han usado los pequeños del campamento... ...en la interesante actividad que han vivido esta mañana. ¿Imaginan de qué se ha tratado? Pues han venido visitando los chicos de Escuela Taller de Fala, de los monitores de jardinería... ...estamos haciendo una actividad con algunas plantas, con los niños del campamento. Con sus propias manos han elaborado unos vistosos centros con estas plantas... ...siempre ayudados por los monitores y alumnos de la Escuela Taller. Pues yo creo que están encantados, van a estar encantados ellos y seguramente que en casa... ...porque esta actividad la hemos repetido ya en este colegio con algunos críos... ...y hoy cuando hemos llegado han... ¡Ay, qué bien, Carmen, las plantas, qué contentos están nuestros padres y demás! Y yo creo que es muy atractiva para ellos. Y lo cierto es que sí que lo ha sido. Estamos haciendo jardinería, estamos poniendo tierra a las plantas para que crezcan. Porque así podemos practicar más y hacemos más cosas y eso. Porque me gusta plantar, echarle tierra, echarle agua y todo eso. Aunque les cueste trabajo familiarizarse con los nombres de las plantas. Plantando, romero, incencio y... ...no me acuerdo de la otra planta. Lo más importante es que ha sido una actividad divertida... ...en la que han aprendido algo más del mundo de la botánica... ...y el resultado ha sido el de unos centros muy vistosos.